hablemos de eso porque yo creo que también el tema de Carlos Ríos la crema de cacao Real Fooding cuando saquemos esto yo creo que esto va a seguir lo voy a sacar prontito porque es el episodio de esta semana saldrá seguramente el lunes porque para mañana no me va a dar tiempo pero bueno el tema de Carlos Ríos tú me has comentado que sí que lo has visto has sacado después de sacar diferentes productos unos hummus que por cierto tenéis en Youtube si oís estoy a tope con el spam pero es que como hacemos tantas cosas aquí Jorge sean divulgación o no las veas tú o no aquí se hacen cosas que yo las veo joder te siento fatal no no pero hombre es lógico al final no puedo pretender ni madre ni yo mismo a veces subo cosas y nada reviso yo subo cosas a veces que ni las veo me dicen oye esto que ha subido y pues eso lo está subido desde hace una semana el vídeo de Youtube no pero tenéis en Youtube sobre el tema del hummus de Carlos Ríos que hicimos el informe garbanzo el mítico nombrejo que puse ahí en abril también ha sacado guacamole en fin está ahí el hombre sacando sus cosillas y tal la historia de Carlos Ríos es muy curiosa porque para mí hace tiempo que dejó de ser un divulgador y hace tiempo que no hace divulgación porque partiendo de la base de que yo no me puedo meter en sus redes sociales porque estoy bloqueado yo lo tengo si alguna vez te quieres meter a través de mi cuenta si lo sé lo sé porque una vez le dijiste no sé qué en el vídeo fue en su periplo cuando dejó Twitter esto ya lo he comentado tampoco es una cosa que me gusta hablar mucho lo digo a veces de broma porque es insignificante yo las veces que valoro o opino de su producto siempre intento hacerlo de forma independiente si el producto está bien está guay lo decimos hay parte buena y parte mala a mí lo que me cabrea de los productos esto de los humos el etiquetado tema quimiofobia sin aditivos pero son productos que en general están muy bien y yo creo que es positivo que estén en el mercado de hecho la semana que viene la crema esta de la que vamos a hablar de la polémica yo fui ayer a comprarla y no pude lo comenté ayer en Twitch porque los directos los hago los viernes en Twitch a la una y el de la semana que viene espero que pueda ser la carta del producto y el análisis y todo eso pero fui ayer al campo de aquí de Murcia del Tader y pusieron un cartel en el móvil que pone estimados clientes la crema de cacao está agotada y salió al día anterior y me dijo el tío no es que hemos pedido muy poco stock se nos ha agotado se hacen siempre eso tío se quede batidora por 10 euros que es la polla y luego va y se ha acabado intentaré la semana que viene hacer la carta porque aparte es un tema que está de actualidad y la gente me lo ha pedido por Instagram un montón concretamente tres personas un aluvión total de peticiones y no he podido negarme tres son multitud aparte de eso la movida ha sido que en la salida del producto que fue el jueves pasado el día 7 creo había gente no sé en qué supermercado firmando como si fueran autógrafos el cartón de la crema de cacao y mucha gente le ha chocado eso se ha reído y tal ¿qué opinas tú de eso? ¿eso lo habías visto? no, no tenía ni idea me lo estás comentando pero yo como autógrafo en el packaging el mundo se ha ido se ha vuelto loco firmando en base si me está escuchando no me puede ver a ver a mí no me parece a ver a mí me hace gracia pero yo lo entiendo no lo veo pero aquí hay gente en Twitter también sé qué pasa es que estoy en contra de todos los fanatismos en general porque solo llevan en general a cosas malas excepto si eres fan de algún cantante como Marwan por ejemplo que es la hostia o si eres fan de lo del comer que por cierto puedes darle a like a este vídeo ahora mismo podemos suscribirte y comentar lo que te apetezca fan de Sefi Food yo lo sé voy a echar un trago de agua a mí sabes qué me pasa tío que bueno la gente ya sabe ese background de hecho a veces lo digo por instalar la broma de me tiene bloqueado no sé eso es una tontería y a mí eso literalmente me da igual me cabría tío la gente en Twitter que por moda que le tienen un asco a Carlos Ríos terrible que lo odia literalmente porque le tienen envidia mucho en Nutris les cae mal que a mí tampoco me caiga especialmente bien sinceramente pero sé separar o intento separar la valoración de sus productos y lo que hace que hace muchas cosas buenas me da mucha rabia tío la gente que por moda lo critica lo ya enseguida tal y es como me da una pereza increíble incluso me dan ganas de que me caiga bien me dan ganas de hablar bien de él solo porque la gente se deja llevar por la moda tío a ver las corrientes que es lo que tienen al final que ha hecho muchas liadas ha hecho muchas liadas últimamente en TikTok que tal luego aparte es muy polémico yo lo entiendo y cuando digo que dejo de ser divulgador es porque hace ya tiempo que tiene su marca y es más un influencer que divulgador a veces hace mensajes que no son del todo científicos solo en contra de los aditivos pero bueno que haya cada uno como mucha otra gente claro pero es que entonces esa divulgación es lo que tienes que preguntarte si hace un mensaje de divulgación con un contenido falso es casi peor que no hacer ningún tipo de divulgación tampoco creo que sea es su interpretación de cierta parte pero yo ayer por ejemplo si los aditivos son seguros es que eso no es como interpretación si la vacuna COVID es segura no pero claro él te dirá no que yo no digo que no sean seguros digo que no tal y te da la vuelta de hecho ayer vi una cosa un vídeo porque fue a presentarlo esta semana ha habido en Madrid la feria que se llama Fruit Attraction ¿te suena? sí ha ido a presentar un guacamole y he visto un vídeo en Instagram que lo quiero comentar en el directo de la semana que viene o si estás escuchando esto esta semana será el viernes que lo presenté y decía bueno nosotros lo que buscábamos en todo momento es que este producto no tuviera aditivos que fuera natural teníamos una idea muy clara de oye sin aditivos 100% natural y yo corté y le digo a ver empieza a llamar o sea si eso es lo que estás buscando natural claro desde el principio él antes su mensaje en contra de los aditivos era muy light era bueno los aditivos tal pero se fue radicalizando cuando realmente no es el punto o sea claro tampoco es que sea una cosa demasiado grave porque el punto fuerte que él tiene es que promueve la alimentación soludez recordemos entre muchísima gente a la que a más de uno que lo critica le gustaría llegar y no llega ni de coña ni llegará nunca yo siempre he sido muy seguidor suyo hasta que bueno yo lo sigo de hecho y a mí me gusta y me gustaba lo que pasa es que es verdad que se ha como tú dices radicalizado demasiado pero que al final lo de los aditivos escuchando los tecnólogos le damos mucha importancia y para mí lo es porque el mensaje tiene que ser correcto desde el punto de vista científico y está mal decir que los aditivos son el problema pero que dentro del conjunto global tampoco es una cosa demasiado grave quiero decir está desinformando un poquito desinforma pero al final los productos que salen en general son guays aunque luego la crema esta de cacao le dan mucha caña con el tema de los dátiles que si llevan azúcar que si no pero eso lo comentaremos la semana que viene en Twitch aunque no sé si tú quieres aportar algo de eso no sé la composición si no lo comentaríamos yo sé que lleva dátiles castañas y tal que es lo que más bombo le han dado yo lo único que a ver tampoco es que sea yo aquí el que más sepa de nutrición porque recuerdo soy científico de alimentos pero sí que es verdad que al final si tú machacas dátiles lo que tiene en el producto son azúcares libres y lo que tengo entendido es que los azúcares libres son los perjudiciales yo sí eso sí pero esto yo por supuesto mejor que la nocilla vaya por delante claro ese es el tema yo de esto haré ya te digo la opinión yo ahí no sé la opinión más más alargada la semana que viene pero es que hay polémica tío con el tema de los dátiles machacados o no si son azúcares libres o no porque en unas instituciones es que no recuerdo cuáles son los tengo que repasar pero en un sitio creo que en la OMS te lo considera como azúcar libre y en otro sitio en una entidad americana creo que no porque claro no es lo mismo que un zumo porque al final en el dátil no termina de extraer todo el azúcar sino que se quedan en la fibra y se quedan ciertos componentes es verdad que hay mucho partiendo de veces que desde el punto científico no se sabe cómo son es verdad que va a ser mucho peor el que esté machacado que si está ya el dátil entero pero eso también lo convierte en un producto tan insano porque la gente que lo odia está ya diciendo no esto es azúcar esto es igual que la nocilla a ver no es lo mismo a nivel tecnológico a mi me resulta muy curioso porque ya por si tiene que estar en frío solo por eso claro es una cosa llamativa es una nutella que tiene que estar reflejada por los ingredientes que tiene porque a priori bueno si no lleva conservante lógicamente no lleva ni conservante ni azúcar ni edulcorante se supone entonces claro que yo no he edulcorante es un puntazo los edulcorantes son los edulcorantes sí que son los peores juntos a los colorantes tío eso no más que nada porque la función que tiene jose del cantud quimiofobia amigo de carlos ríos quimiofobia no es básicamente porque no les veo por la función los edulcorantes son malos para la microbiota eso está más que demostrado y también te digo la ingesta diaria admisible tú puedes calcular una ingesta diaria media pero mi padre es carnicero por ejemplo quién te dice a ti esto es gracioso que lo haya dicho así pero quién te dice a ti cuál es mi ingesta diaria o semanal de embutido porque puede ser cuando yo era pequeño era bastante grande a lo mejor era mucho más que la ingesta media de una persona normal al final también la ida se trabajaba con factores de seguridad de hecho se duplica la cantidad que los aditivos no son ningún problema pero si es verdad que en función del objetivo que persigan pues yo lo veo como más útil o menos en un yogur para qué vas a echar un colorante rojo déjalo blanco de hecho creo que ni se puede a lo mejor creo que los yogures me parece que no bueno estoy seguro los yogures de fresa bueno sí a no es que haya cambiado no sí sí claro es verdad no pero creo que no sé si pero sabes que hay algunos alimentos que pueden llevar aditivos y otros no que eso otra gente sí la leche por ejemplo no puede llevar aditivos obviamente los yogures quizás ahí me he colado yo pero sabes que hay alimentos que según la normativa algunos dicen oye esto no puede llevar aditivos esto sí claro los aditivos según el alimento en el que están añadidos tienen una dosis concreta no es echarle ahí a todo lo mismo claro o sea que eso es importante que la gente lo sepa pero al final tío o sea el tema de no sé todo lo que engloba la quimiofobia a los aditivos no sé por qué se le pone tanto el foco a eso cuando realmente es que no hay motivo o sea él saca esos productos no tendría por qué exagerar esas propiedades si nos ponemos ya al detalle claro es que yo recuerdo lo que él decía ¿no? decía cualquier cosa que lleve más de 5 ingredientes es un ultraprocesado eso es otra eso es otra al principio estaba muy guay porque era mucho más creo yo sano o saludable también mentalmente para mucha gente porque era en plan oye a mucha gente que no tiene ni idea de nutrición le estás descubriendo un mundo y eso al principio valía pero cuando ya después de tantos años la gente ya está puesta tienes que dar un poco un paso más allá y no quedarte tampoco en mensajes tan simplistas aunque bueno eso no me parece mal porque al final el tema del real fooding sea simple es lo que ha hecho que triunfe y que sí ha triunfado porque al final sigue llegando gente nueva el cambio ha sido que ahora la industria ahora el que él quizá pase también lo ha criticado mucha gente del que él pase a producir a elaborar alimentos que a mí me parece de lujo o sea me parece genial porque en general son productos que están muy bien y que aportan mucho al mercado en general a lo que hay obviamente ya sería perfecto si todos sus mensajes fueran correctos científicamente eso es lo que ha dejado un poco de lado pero en general está guay a ver si tío tiene que ser muy complicado también estando en su cabeza o sea la cabeza ya hablo de Carlos Ríos tú imagínate tío o sea yo me lo imagino y no sabría cómo gestionarlo tío se tiene que ser muy jodido de gestionar tanta fama pues supongo que hay mucha gente que le ayude de hecho bueno su aplicación sí no tiene equipo tiene gente a todos los niveles a mí no me parece mal que haga alimentos procesados vaya que al final tampoco los hace él también que colabora con empresas que ya los hace no es que él les haya montado su propia industria sino que está colaborando quizá él haya asesorado ya no se sabe sí no está claro es Subgran la que hace los humus y es la misma que ha hecho este crema de cabeza Subgran que ya antes hacía humus y es una empresa digamos potente del sector y la de guacamole creo que es otra no recuerdo el nombre pero bueno que él como que se alía con esas marcas y los hace que no es que él esté empezando de cero ni quiera ser que está de lujo bueno mi dieta cogea también Aidor tiene también alguna colaboración no sé si es con Carrefour o con Eloki lo de Aidor es diferente él no hace productos él está con Carrefour hace mucha divulgación vídeos que son como patrocinados de Carrefour y tal que también sea producto de Carrefour y creo que a nivel interno hasta donde yo sé él también iba a decir opina bueno y tiene forma parte en el departamento de IMAXDI propone nuevos productos y tiene como mano también el de elaboraciones como un concepto diferente él también creo que siempre ha sido muy transparente Aidor en ese sentido aunque también tuvo muchas críticas con lo de Carrefour es una forma joder él es de los pocos creo que en España que 100% se gana la vida con esto y al final es eso tienes que yo fui una vez yo soy super fan la gente lo sabe super fan suyo y seguidor y espero que pronto lo tengamos por aquí aquí en persona va a ser difícil pero seguro que haremos con él espero entrevista pero que bueno a mí por ejemplo yo se lo dije y puse un comentario cuando hice lo de Carrefour me preocupó un poco y joder porque en ese punto nadie hacía colaboraciones con todo el mundo criticaba los supermercados todo tal el propio Carlos Ríos iba por ahí al campo y movía carteles de sitio esto de la etiqueta azul de al campo me acuerdo eso hace dos años que era una etiqueta que puso era una etiqueta eso fue muy gracioso que se ponía no era como el nutricor era una banderita azul que ponía al campo como a productos que estaban guays y los ponían en cereales en cosas que no estaban bien y él se iba grabando stories moviendo los carteles de sitio los ponía en el agua los ponía en el salón de los que movía de sitio en ese punto lo guay era ir a la contra de supermercados y de empresas y ahora cuando perfiles tan tochos se han empezado a colaborar pues todo eso al principio así como oye que pasa aquí pero yo creo que Aitor lo ha hecho muy bien como su clave es ser super transparente y yo también lo tomo un ejemplo las poquillas cosas que yo hago a otro nivel hiper mega ínfimo intento ser muy transparente en las colaboraciones que hago con empresas y tal también la he visto cuando patrocina algo y tal que lo dices claramente y creo que es lo que hay que hacer y ya está que se sepa porque al final es lo que te digo un poco la no es hipocresía por parte de Carlos Ríos pero bueno cuando criticas tanto a la industria y tal pues es verdad que cuando de repente empiezas a trabajar con ella puede parecer que hay un conflicto de intereses que son los por ejemplo los que él denunciaba mucho conflictos de intereses porque Coca-Cola patrocina no sé qué y llevaba razón quiero decir que no yo creo que se ha dado cuenta tiene que evolucionar con el tiempo que al final no sé ahora mismo su mensaje si era siendo tan hardcore si lo sigue siendo porque por ejemplo en Instagram hay una cuenta de novedades de Mercadona que sube literalmente no tiene que ver con la nutrición sube productos nuevos de Mercadona y sube productos nuevos de tal pues hace un mes o por ahí de repente veía que se hizo un meme se hizo viral en Twitter porque yo me entero porque he sido trending top y si no no me entero Carlos Ríos comentando en todas las publicaciones que sacaba Mercadona esa cuenta que era una cuenta que no tiene que ver con la nutrición comentaba abajo Mercadona ha sacado unos nuevos ultra procesados Mercadona ha sacado una carne ultra procesados y en plan tío para allá no te calientes por eso te decía que iba a decir creo que evolucionó un poco tal porque ahora se habrá dado cuenta que la industria no es tan mala no no pero sigue siendo muy exagerada en algunas cosas es parte de su encanto y lo que hace que le llegue a tanta gente y le gusta a mucha gente sí pero para mí se sobra demasiado en algunas cosas y sobre todo se vincula mucho el tema del real food con los trastornos de la conducta alimentaria con los TCA porque hay gente que se lo toma muy en serio y tampoco creo que sea justo responsabilizarle a él y al movimiento como todo te lo puede llevar al extremo como todo te lo puede llevar al extremo y exagerarlo yo creo las herramientas que se utilizan las redes sociales son una cosa que a veces también se polariza mucho yo creo que hace muchas hay cosas que hace mal y también que hace muchas otras bien y que la gente intente el lasco que le tenga personal dejarlo a un lado y cuando haga cosas chulas valorarlo yo por eso la semana que viene quiero probar el tema de la crema y si está guay y también si está buena porque si es una mierda lo diré yo esto no hay quien se lo coma lo diré pero eso tío que no sé me parece un buen punto nunca habíamos hablado de Carlos Ríos tan profundamente vamos a sacar aquí un clip en YouTube que va a ser tu cara y la mía y en el centro la cara de Carlos Ríos así en plan pero con una espada sobre su cabeza que no se sepa si va a caer o no el clip va a ser tecnólogos de alimentos opinan sobre Carlos no eso es muy suave tiene que ser algo más llamativo que puedo poner tecnólogos de alimentos hablan claro yo lo llamaría las golosinas son tauromaquia simplemente no no porque no te he contado o sea yo yo luego cuando esté escuchando esto porque yo luego lo edito y me lo escucho entero me va a partir el culo pero o sea yo el podcast lo subo entero tal cual que no sé lo que dure lo durará lo subo a iVox Spotify tal tal y a YouTube entero y luego en YouTube hago clips de trozos interesantes entonces habrá un clip de nosotros hablando de Carlos Río otro de no sé qué entonces el de Carlos Río solo yo creo que se puede llamar tecnólogos de alimentos lo cuentan todo sobre Carlos Río ¿qué te parece? te parece genial aunque se va a pensar una cosa que no es y nuestra cara así de de eso vamos a poner la cara una cara así de algo tipo sálvame en plan de mañana le revelaremos quién es el invitado aquí con Matamoro le ponemos una interrogación en el centro alguna cosa así haremos a mí me gusta hacer eso porque me hace mucha gracia el tema de jugar con esas cosillas pero bueno no pensaba que fuéramos hablar tanto de Carlos Río a la gente le va a encantar porque a la gente le gusta el salseo más que un tonto y esto va a ser lo más visto y nada Carlos Río si escuchas esto que no creo pues nada que no tenemos nada personal en contra tuyo un saludo un saludo sobre todo yo aunque me tiene bloqueado en todos sitios pero bueno que yo intento valorar siempre tus productos y tus cosas lo más objetivamente posible eso es lo que yo creo luego yo a lo mejor me sale ahí la vena y digo me ha bloqueado nunca se sabe bueno si es objetivamente imposible hacer nada pero también digo eso quiero dejar el punto claro en el otro lado que me da mucha rabia y cada vez me cabrea más la gente que por moda lo critica a todos la gente ay mira que le están firmando ha hecho tío pero o sea que malda es una cosa surrealista un poco que estén firmando un envase de un producto pero que malda hombre es muy surrealista a mi me hizo gracia pero tampoco lo di como una locura lo entendí creo que no pasa nada creo que es sano reírte de cosas que simplemente que te hagan gracia si tú ves eso y te hace gracia no creo que pase nada mientras no le faltea respeto a nadie bueno te puedes reír y ya está pero tampoco darle más importancia quiero decir tampoco hace que hay gente que cada cosa que hace Carlos Ríos tío ya lo aprovechan vamos a asumir una cosa es un tío famoso quiero decir que es normal que firme autógrafo si no y va a tener una firma de libro y me firma un libro hombre pero el envase es un poco absurdo a lo mejor si te ha comprado un libro lo guarda a lo mejor sí a ver pero yo que sé es como la gente que al cantante firma el brazo eso me parece más lamentable todavía seguramente seguramente quiero decir si en vez de estar firmando un envase hubiera estado firmando un libro lo hubiéramos visto tan raro pues seguramente no seguramente sería normal es verdad que el envase es gracioso es curioso porque firmar ahí una crema de tal pero bueno un envase